A veces uno no se puede ni imaginar el poder de Dios, la naturaleza, el poder disfrutar de esta puesta de sol desde mi trabajo. Miren que preciosidad de imagen está quedando aquí ahorita y como Dios lo comparte conmigo, a lo mejor ustedes no tienen el acceso a verlo ahorita, pero yo se lo estoy viendo, yo les voy a pasar ahí para que puedan ver el hermoso paisaje que tenemos aquí con el astro rey. Y va descendiendo poco a poco. Y yo todavía tengo que chingarle también porque hay mucho trabajo gracias a Dios. Y es que ahorita los días se están haciendo más largos, hay que aprovechar lo más que se pueda, ¿verdad? Hay de que, hay tamo miente, saluditos y bendiciones para todos, se las quiere un montón. Miren nomás que chulando. Quisiera dejarlo así hasta que se vaya el sol, pero yo pienso que se me van a aburrir. Hay de que a la vez me lo hacen saber si es que no se aburren. Y para la próxima lo hacemos así de esa manera, eh, troquemetic, lo hacemos así de esa manera para que puedan ver ya cuando se meta el sol. La próxima vez me lo voy a poner en un tree stem porque si no, mucho tiemblo yo. Y no es que está frío, lo que pasa es que con el sol, cualquier movimiento, o sea, pequeñito, se hace un movimiento gigante. Un movimiento telúrico. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo voy a decir así hasta que termine. Saluditos para todos mis suscriptores y en YouTube que están siempre pendientes de mis videos. Gracias por estar siempre pendiente y es mandarme saluditos y todo eso, preguntar por mis saludos. Estoy bien, gracias a Dios. Mejor no podría estar y si estuviera mejor me arruino. Así de que estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias, ¿verdad? Ya estamos superando un poquito más la enfermedad, pero ahí la llevamos siempre tomando las pastillitas. Mientras más hablo, más tiemblo también. Miren, pero me voy a quedar calladita. Ups. Saluditos hoy para Lidia, Lidia, el bloque. Sv también para ti, Ana, para también para el papá de Lidia, para Mélida Duarte, para Luisito, también para mi hijo, Alex y mi número de mis nietos. Por acá también para toda la raza en California, Arizona. Saluditos hoy para mis amigos ahí, a YouTubers también ahí en Arizona. También en Texas. Texas, el hermano Tony, el hermano Juan, parece que también andaba por ahí por el Salvador. Tuve el placer de ir a conocer a Lidia. Por ahí lo vi que andaban tirando paria y comiendo pusas y los bichos. ¿Verdad? Miren qué chulada. Ya, yo no voy a quedar aquí, miren, para que puedan ver la metidita del sol. Vamos, un día de estos, vamos a poner mi teléfono en el dron. Vamos a grabar con el dron y vamos a estar grabando en vivo con mi teléfono para que puedan estar viendo también ahí. Así como estamos viendo que el sol va bajando, la vida de nosotros también se nos va yendo. Así de que hay que tratar de hacer lo más que se pueda con el tiempo que nos queda. No hay que parar siempre de trabajar, de hacer algo, tratar de salir adelante porque el tiempo perdido, como dicen, hasta los santos lo lloran. En lo que aquí se metió este sol, esta metida del sol de ahora jamás ni nunca lo volveremos a ver. Y esta metida del sol ya se llevó prácticamente a cuatro, vamos a cinco minutos en este video. Ya se fue la vida de nosotros, ya se fue la vida de nosotros, cinco minutos ahí con ella. Así de que hay que tratar de aprovechar lo más que se pueda. Vamos a tratar de hacer el bien y que no nos importe a quién. Y como pueden ver, ahí está el solecito por ahorita, va bajando prácticamente. Y es de hacer el bien y sin mirar a quién. Como también les digo, miren, ya ahorita ya se metió el solecito y ahí se acerca prácticamente la noche. Y ¡pum! Casi que se fue. Se metió el solecito, vamos a ver si lo cansamos de dormir. Ahí está, mira. La cosa es que yo también estoy muy chaparro. Gracias a Dios, miren que pudimos ver ahora la metida del sol. Que Dios que tenía ganas de hacerles un video, así un video cortito y todo de la metida del sol. Pero ahorita ya me dije, no, Dios, me voy a quedar un ratito más aquí para esperar. Y ya ahorita ya como... El sol ya se nos fue allá un poquitito, medio se alcanza a ver ya. Pero igual ya vimos que bajó más. Gente, que saluditos y bendiciones para toda mi gente, todos los amigos, los clientes. Ahí para Giovanni Rivas también y para Glenda. También Glenda Martínez parece por ahí una buena amiga. Que parece que van a tener un baby pronto. Saluditos para ella y se le desea también todo lo mejor. Que todo salga bien, ¿verdad? Con la traída de ese nuevo bebé. Y también saludos también ahí para mi amiga Margarita. Y para su hija también, que estoy con el pendiente de entregarle el carro. Pero no he podido entregarlo porque se ha habido mucho trabajo. Y tengo que mover estos camiones de aquí. Y no hay mucho espacio ahorita para trabajar adentro. Y como este hay que cambiar un motor, entonces es bastante dificultoso para poder hacerlo. Pero ahí lo vamos a entregar ya pronto primeramente a Dios. Vamos a estar trabajando lo más que se pueda. Vamos a estar trabajando como mi presidente Bukele 24-7, ¿verdad? Para poder tratar de sacar lo más que se pueda. Tratar de sacar el trabajo que se pueda sacar. Y que la gente nos vaya conociendo un poquito más para poder ganar algo de dinero. Y darnos a conocer y hacer nuestro taller más grande. Primeramente Dios, ¿verdad? Antes que todo, hay que pedirle a Dios que Dios nos ayude en nuestros días de trabajo, en nuestros proyectos. Este, y más que todo que nos den mucha, mucha, pero mucha salud. Para mí y para todos los que puedan ver este video. Este saludo es para todos ustedes. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Recuerde, como también les digo, siempre hay que hacer el bien y que no nos importe a quién, ¿ok? Así de que muchísimas bendiciones para todos. Ahora me tocó que ir a la tienda y fui a comprar mi lonche. Miren, caldo de camarón. Caldo siete mares de los pobres, les digo yo. Y fuimos a traer unas galletas, fuimos a traer agüita, juguito, de todo, de todo. Para que vean que el chamba se alimenta, el viejito. Aquí estamos, pues mi gente, muchísimas. Miren como traigo mis manitas, me encanta. Saluditos y bendiciones para todos. Se les quiere un montón. Diosito me los bendiga y hasta pronto.